Vamos con la primera pregunta de subespacio vectorial. ¿Qué dice? Si V es igual a R2 y W es el conjunto de los X,Y perteneciente a R2, tal que X es igual a 2 e Y pertenece a los reales, la pregunta es, ¿es W un subespacio de V? Ya primero, vamos a evaluar las condiciones para que así sea. Primero, el W es un subconjunto de R2 y eso no lo tenemos que probar porque tienen que ser elementos de R2 para poder trabajar en el subespacio. Entonces, esto es trivial. Eso es trivial. Ya, vamos con la B. La segunda condición me dice que el W debe ser distinto de vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, sea W el elemento de R2, 2,0. Veamos si cumple la condición. La condición de W, que dice que X debe ser igual a 2 y ahí está la componente X, me dice que X es igual a 2 y me dice que el Y debe pertenecer a los reales. Y correcto, el 0 pertenece a los reales. Entonces, esta condición no cumple. Entonces, estamos correctos. W es distinto de vacío. Vamos con la C. Si tenemos dos elementos en W, la suma también está en W. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, vamos a decir, sean los elementos de W. W1 va a ser X1 y 1 y W2 va a ser X2 y 2. Ahora, si W1 pertenece a W, entonces, ¿qué significa? Significa que X1 tiene que ser igual a 2 y I1 debe pertenecer a los reales. Esa es la condición para que W1 pertenezca a W. Veamos el W2. Para que X2 debe ser igual a 2 y que I2 debe pertenecer a los reales. ¿Qué tenemos que demostrar? Porque ahí preparamos cada uno de los elementos que pertenezcan al subespacio W. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que W1 más W2 pertenezca a W. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ya, veamos. Pero, al sumar W1 más W2 va a ser igual a X1 y 1 más X2 y 2. Vamos a sumar componente por componente. Esto corresponde a X1 y X2 más X2 y I1 más I2. Ya, pero ahora veamos si esto cumple la condición. Miren, eso de ahí viene siendo el X. Entonces, me dice que X1 más X2 es igual a 2. Y este viene siendo el I. Entonces, me dice que I1 más I2 pertenece a los reales. Pero yo sé que X1 es 2. Y X2, por lo anterior, es 2. Y me parece que ahí tenemos un problema porque 2 más 2 es 4, que es distinto a 2. Entonces, ¿qué significa? Inmediatamente. Significa que W1 más W2 no pertenece al conjunto W. Entonces, ¿qué podemos decir finalmente? Podemos decir finalmente que W no es un subespacio de R2. Por lo tanto, con eso indicamos inmediatamente. Damos por finalizado el problema porque no me cumplió la tercera condición.